Nuevamente, grupo estrecho Una cerveza y otra cerveza Yo quiero beber aquí Una cerveza y otra cerveza Yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amor Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amigos Una cerveza y otra cerveza Yo quiero beber aquí Una cerveza y otra cerveza Yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amor Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amigos Canciones que marcan tu corazón ¡Expreso! Una cerveza y otra cerveza yo quiero beber aquí Una cerveza y otra cerveza yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor Una cerveza y otra cerveza yo quiero beber aquí Una cerveza y otra cerveza yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor Como sufrir mi corazón Como sufrir mi corazón Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor En este vaso de cerveza, mis amarguras quiero matar Por esta razón de la vida, si no hay dinero no hay amor Y nos vamos Juntos a ¡Expreso! Tropicalísimo ¡Suscríbete al canal!